Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Espero estén pasando un día agradable y sobre todo muy bendecido. Les invito a que se queden conmigo desde el principio hasta el final de este video para que juntos aprendamos a hacer un rico y delicioso chocolate en tablilla estilo artesanal. Para hacer el chocolate necesitamos 4 libras de azúcar y 1 libra de cacao. También necesitaremos 4 onzas de canela. ¿Cuántos de nosotros estamos lejos de nuestros países y extrañamos el sabor rico de nuestro chocolate caliente? Quédate conmigo en este video y yo te muestro cómo hacerlo con solamente 3 ingredientes y desde la comodidad de tu casa. Vamos a hacer nuestro rico y delicioso chocolate estilo salvadoreño. Como primer paso vamos a poner en un sartén a fuego medio las semillas de cacao hasta que estén completamente tostaditos. Uno de las señales que ya está tostada es cuando la cascarita se empieza a desprender y empieza a tronar. Una vez esté tostada la retiramos del fuego y dejamos enfriar para poder pasar a pelarla una a una. Déjenme decirle amigos que es un trabajo laborioso pero vale la pena hacer nuestro propio chocolate estilo salvadoreño. Aquí ya tenemos las semillas de cacao ya peladitas. Después de unos cuantos minutos de estar pelando obtendremos la pura semilla de cacao. Pasamos al molino. Si usted no tiene acceso a un molino yo les traigo esta opción. Yo lo encontré en Amazon y hace muy bien su trabajo. Y mientras molemos vamos a hablar un poco de historia. ¿Sabían que el cacao fue la primera moneda que se utilizó en El Salvador? Estas semillas eran con las que nuestros antepasados pagaban las cosas que necesitaban. Dato importante también que El Salvador fue uno de los primeros países en exportar el cacao a América. Ya que El Salvador tenía extensiones grandes de cultivos de cacao en Izalco Sonsonate. Y en la actualidad Izalco y Usulután siguen siendo la mayor departamento con cultivo de cacao. Aquí estamos incorporando el azúcar. Ya molimos las 4 onzas de canela y vamos a incorporar bien todos los ingredientes hasta que estén muy bien mezclados. Y aquí tiene usted la opción de ponerle o quitarle el azúcar. Si usted quiere lo puede dejar más dulce o menos dulce. Ya una vez incorporado lo pasamos nuevamente al molino para poderlo integrar muy bien. Yo lo pasé dos veces. Ya aquí tenemos ya el polvito para hacer nuestras tablillas de chocolate. Ya le incorporamos muy bien. Entonces lo ponemos en un recipiente amplio para poderle agregar un poquito de agua. Yo tengo media taza de agua y la vamos a ir agregando poco a poco hasta formar la masita o la pasta de chocolate que necesitamos. Hay personas que le ponen aquí grasa o aceites pero en lo personal a mi me gusta solamente con el agua. Porque el chocolate por naturalidad trae su propia grasa. Entonces vamos a amasar muy bien hasta obtener lo que deseamos. Yo lo voy a pasar en esta bandeja más grande para que sea más fácil amasarlo y con el calor de mis manos pueda soltar muy bien la grasita del chocolate. Yo aquí quitándole unas rajitas de canela que no lograron molerse muy bien. Vamos a amasar hasta obtener la pastita que deseamos. Y así amigos es como debe de quedar la pastita de chocolate. El puro chocolate para poder hacer nuestras tablillas. Vamos a necesitar un poquito de aceite de coco nomás para llenar nuestras manitas. Y que no se nos peguen y se nos haga más fácil hacer las tablillas de chocolate. Yo lo hago de esta manera y aquí usted lo puede hacer como más le guste. Si usted quiere con un molde para que todos le queden igual lo puede hacer con un molde. Pero en lo personal a mi me gusta más así palmeadas estilo artesanal, orgánico como lo hacían nuestros antepasados. A mi me gusta así hacerlo de esta manera. Vamos a palmear bien nuestras tablillas. Y sabían amigos que el chocolate era una bebida que solo a la realeza lo tomaba. No era accesible para la clase media ni mucho menos para la clase baja. Por eso le llamaban la bebida de los dioses. Así que sintámonos privilegiados amigos que en la actualidad podemos disfrutar de esta sabrosa bebida. Gracias a nuestros antepasados quienes cultivaron este valioso y exquisito grano. Aquí proseguimos haciendo nuestras tablillas bien palmeaditas. Hasta terminar amigos. Les invito a que lo hagan en sus casitas. Yo aquí marcándole los dedos para que se vea un poco más artesanal. Ya están listas nuestras tablillas. Miren que lindas se miran. Vamos a dejar enfriar o más bien dicho secar durante toda la noche. A mi me salieron 22 tablillas de una libra de chocolate. Miren que deliciosas nuestras tablillas de chocolate. Listas para tomar. Y aquí el día siguiente ya están completamente secas. Así que mis amigos si les gustó regálenme un like y suscríbanse. Y vamos a tomar una taza de chocolate que aumentará la felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!